como andan gente y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno seguimos en este vídeo diferente de este caso son de ovnis he encontrado vídeos interesantes relacionados con avistamientos de ovnis ya que hace un tiempo quede con buscar además yo había hecho uno de acá de la zona entre los ríos pero me quedé con ganas de seguir buscando un poco más de vídeos de ovnis y en este caso son de diferentes lugares algunos son de eeuu otros quizás de sudamérica pero que no dejan ser interesante esto es una compilación nueva interesante bastante actualizada por lo visto es un grupo reciente de de vídeos que que tratan de traer y que espero que no lo hayan visto yo nunca lo había visto y más o menos son vídeos que muestran intentar revelar ovnis en todas partes del mundo y sorprende que algunos sean de la luna junto con un vídeo anterior relacionado con con que si había una nave nodriza y en la luna en este vídeo también hay referencias hacia eso justamente que hay ovnis que justamente salen de ahí así que bueno vamos a arrancar con este top de top 6 de ovnis de si más que nada son exploraciones de ovnis de en todo el mundo grabadas en cámara así que hay algunos que por ahí tiene un poquito más de explicación y otras quizás no pero todas son muy llamativas así que bueno este es el vídeo vamos a comenzar este es el vídeo número 1 el primer vídeo está grabado en eeuu exactamente a las 7 de la tarde donde una familia logra captar lo que es en el cielo unas naves blancas dos naves blancas que están como en una distancia así y que aparentemente pueden llegar a ser aviones pero en el vídeo muestra una comparación de cómo se mueve un avión y claramente no es lo mismo entonces no se puede decir que son aviones y ellos están como dudando de que realmente es entonces desconfían de que si son aviones o si son ovnis así que bueno este es el vídeo número uno y lo que es ¿Qué es esto? Es un UFO. ¿Qué es eso? Es un UFO, ¿sí? Creo que es un UFO. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. El video número 2. Este es un video muy cortito. Son clips cortos donde se ve de noche una persona grabando lo que parece ser un objeto semi transparente con un círculo blanco en el medio. Aparentemente es de Chile por su forma de hablar, pero puede llegar a ser de algunas zonas de Sudamérica. Así que no hay mucha explicación. Solo se ve ese extraño objeto semi transparente, redondo, digamos, grabando de noche, apareciendo de noche. Es un objeto muy brillante. Bueno, este es el video número 2. ¿Qué es eso? Mira, volvemos para otro lado. Y se ve esa mierda. ¿Qué es? ¿Qué es agua del mar? Mira, está girando y provoca ese... Justamente también se trata de la luna ya que justamente captado en cámara se ve desde la luna lo que parece ser cuatro objetos o cuatro naves alargadas que atraviesan la luna y que tienen un color alargado y que puede llegar a ser blanco o plateado o con características un poco oscuras. Pero no dejan ser llamativo como aparecen esos objetos voladores muy cerca de la luna y grabado en pleno día con una cámara de mucho zoom para poder captar lo que sería esa nave muy muy cercana a la luna. Así que este es el video número 3. Así que este es el video número 3. ¡Gracias! 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 pero no tan directo y es una forma extraña ya que vendría a ser como cuadrada y no tan plana y no tan de color blanco brillante como suelen ser las otras naves así que esta extraña nave también grabada en pleno día desde una cabina, este es el video número 5 video número 6 este es otro video también un poquito extraño de un objeto que también es como un objeto brillante brillante que cambia de colores que está grabado de noche y que es bastante llamativo ya que no se sabe bien que es si vaya a ser una nave o una estrella fugaz aunque dudo que sea porque las estrella fugaz suelen tener un movimiento más rápido y suelen desvanecerse este objeto no se desvanece en ningún momento, nunca deja de brillar y siempre va como cambiando y enterando un poquito sus formas y sus colores y luego se pierde en el techo así que este es el video número 6 video número 7 este video es similar al de la luna pero este es un video explicativo donde más o menos se ve con más determinación lo que podría llegar a ser esas naves que aparecieron en la luna de forma alargada y de color gris o plateado y que hacen una comparación como si fueran aves pero eso es poco probable ya que la distancia en la que recorren las aves, la velocidad en la que recorren no es la misma que en la que recorren estas naves y además de que es muy difícil que estén muy cerca de la luna por un tema quizás de falta de oxígeno así que esto es bastante extraño, estos objetos o estas flotas de naves que aparentemente llegan a ser 14 naves que se ven sobrevolando la luna así que este es el video número 6, 7 mientras usaba su telescopio, el observador del cielo Vilbrisson grabó una posible flota de ovnis cruzando la luna Vilbrisson afirma que no es inusual para el ver objetos similares por lo menos uno por sesión pero 14 objetos que vuelan claramente en una formación es muy inusual Vil dice, ahora no pretendo saber realmente lo que eran, pero me parece que son ovnis o murciélagos dado que la cámara se acercó a la luna, es poco probable que los objetos fueran murciélagos, insectos o incluso pájaros ya que hubieran estado desenfocados además, según un comentarista, las aves vuelan a una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora a esa velocidad, para cruzar el paralaje de la cámara fotográfica, las aves deben volar a una altitud promedio de 1500 metros pero como Vil se acercó a la luna, la cámara estaba, digamos a 15.000 kilómetros en el aire así que entonces es imposible que fueran murciélagos o pájaros volando en el vídeo se muestra el momento en que unos pocos ovnis se desplazan de derecha a izquierda a través de la pantalla pero luego la flota consta de unos 14 ovnis volando en formación desplazándose a alta velocidad a través de la luna vídeo número 8 en este caso es un vídeo de un usuario de kawaii o de kawaii donde nos explica esto es lo nuevo, esto es lo que tiene que ver con el metaverso de tan un rey social que se está por crear, creado por Mark Zuckerberg y más o menos cuenta un poco de que tiene que ver con la realidad en la que vivimos es como puede llegar a cambiar nuestra forma de ver las cosas y la verdad que es bastante bien como lo explica y también por otro lado ella misma explica lo que es la matrix y explica que es como el ser humano ya sabe lo que es entender lo importante que es salir de la matrix o salir de todas estas cosas que tienen que ver con la liberación mental y cosas de que no nos llenemos de tanta basura de televisivos, de tanta invasión de publicidad y cosas así y la verdad que es un vídeo muy interesante para que lo vean y sobre todo para que entiendan un poco toda esta extraña movida que estos fenómenos que intentan inculcarnos en la sociedad de formar parte de un grupo que quizás no queremos formarlo y entonces es bueno poder tomar conciencia y salir de algo que no queremos estar así que bueno estos conceptos lo define bien esta usuaria de kawaii así que bueno este es el vídeo explicativo número 8 el creador de la plataforma de facebook e instagram mark zuckerberg anunció que el 28 de este mes el 28 de octubre lanzará un nuevo proyecto va a dar a conocer un nuevo proyecto ese proyecto se conoce como meta verso que es meta verso meta verso es un programa de simulación virtual pero no es un juego no es algo que va a comprar una compañía no este programa quiere presentarlo para implementarlo a nivel mundial cómo funciona este programa este programa funciona como una simulación virtual donde tú como individuo te pones una especie de aparato y tu conciencia entra a una simulación virtual y a través de esa simulación virtual tú vas a poder transportarte al lugar que tú quieras a china a puerto rico a hawai esa realidad virtual va a crear un avatar tuyo y es ese avatar el que en esa realidad virtual va a ser todo vas a poder hacer compras vas a poder hacer transacciones monetaria vas a poder hacer reuniones este de negocios vas a poder hacer todo en esa realidad virtual a eso estamos entrando ya no los habían mostrado en las películas a eso se le conoce como primado negativo busque lo que es un primado negativo porque nos estaban preparando para esto y voy a aprovechar este vídeo para contestar una pregunta que muchos me han hecho que es la matriz nosotros vivimos en una matriz que es la matriz a nosotros nos manipulan nuestra realidad y nosotros creamos verdad con nuestros pensamientos con nuestras emociones vemos y creamos lo que ellos quieren que nosotros veamos nos disparan con anuncios con películas nos dicen qué pensar qué hacer qué sentir manipulan absolutamente todo eso es la matriz cuando tú despiertas y te das cuenta sales de la matriz y no te dejas manipular por todos esos estímulos que ellos preparan para ti eso es la matriz con esa manipulación externa y nuestros sentimientos y nuestra energía nuestras emociones y nuestra vibración nosotros creamos la realidad que ellos quieren para nosotros pero con esto que ellos proponen nuestra conciencia va a estar literalmente atrapada a esa programación y una vez tú accedas no habrá manera de escaparse entonces qué sucede que mucha gente despertó y se dio cuenta del concepto de la matriz de que estamos viviendo una matriz que entiende lo que es la matriz y entiende cada día más cómo salir de la matriz estamos entrando a un nuevo nivel de conciencia la frecuencia vibratoria de la tierra ya he hablado en otros vídeos de esto está elevándose estamos vibrando para entrar a la quinta dimensión que es un nuevo nivel de conciencia ellos están buscando cómo frenar eso se inventan una enfermedad una pandemia nos encierran en las casas nos hacen trabajar desde el hogar qué conveniente que ahora vengan con con una nueva programación metaverso metaverse como una solución a este mundo pandémico porque nos espera más pandemia nos espera más pandemia se van a inventar un cambio climático y una pandemia por el aire y todas esperen lo que eso es lo que viene qué conveniente que el mundo entero cuando estamos entrando a esta nueva conciencia cuando la gente se está preparando para este nuevo cambio de conciencia que el año pico importante será en el 2025 ellos entonces te presenten un proyecto para literalmente poder atrapar tu conciencia y que esa conciencia no pueda elevarse eso es lo que significa ese proyecto y ese proyecto ni siquiera tenía que ser lanzado este año ese proyecto estaba pautado para lanzarse en el año 2027 qué pasó cuál es el apuro por qué estuvieron trabajando tanto y tanto y tanto y tanto durante esta pandemia para poder sacarlo en este año bueno gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado este video top de 7, 8 habitamientos de ovnis de todo el mundo por lo menos de acá de cerca de lo que es latinoamérica y nada si les gusta esta sección puedo seguir buscando más videos relacionados con estos habitamientos ovnis, apariciones la verdad que hay un par más solo hay que buscar un poquito más y si le tienen ganas y le gusta puede darle a like, puede comentar puede darle click en la campanita para que la avise cuando suba otro video puede hacer click en la tarjeta para ver otros videos anteriores que hice también relacionado con esto y nada esos apoyos me sirven para seguir buscando más contenido de este tipo que a mí de lo personal me llama la atención porque es muy raro es muy inquietante ver estas cosas que suceden que ya no están guardadas es como que ya están muy reveladas y hay muchísimas cosas más por ahondar por eso esto es como lo básico pero sé que hay muchas razas extraterrestres hay razas buenas y razas malas hay razas que estuvieron mucho antes de tiempo pero es como un contenido más extenso para otros temas sería pero si les gusta toda esta movida de cosas raras de universos o de o de justamente de omni que sería lo básico pueden darle a like comentar si para seguir buscando más contenido así como nada espero que les haya gustado nos vemos en la próxima gente en otro video quizás en ningún otro momento nada se los quieren mucho así que bueno 2.400 suscriptores más o menos si por ahí vamos en camino 2.500 quizás como mucho pero bueno gracias igual por el apoyo nos vemos en la próxima chau 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 chau